Música Jorgen, es aquí Ay, yo no entiendo esto Yo sentí el presentimiento de que va a pasar algo Terripilante aquí Jorgen, ¿por qué me pusiste en esto? Nunca jamás De los jamáses Apaguen una vela ¿Quién será? ¿Aló? Tenía el presentimiento De que ibas a llamarme Casa embrujada Yo te ayudo siempre y cuando No sea viernes ni martes 13 Ok Jorgen Los espíritus nos esperan Jorgen Jorgen Jorgen, schwanzen, scheißen, baulen Jorgen, schwanzen, scheißen, baulen Ay, no Me va a tocar hacer el ritual Si quieres corta, pero yo no sé Antes de realizar un atentado tan peligroso como el que van a presenciar Purifico mi alma Purifico mi alma Mi cuerpo Y el entorno que me rodea Está funcionando el ritual Definitivamente Yo tengo un libro en la casa Que es para ahuyentar a los espíritus Y dicen que es muy bueno utilizar las escaleras Para ahuyentarlos Porque ahí es donde ellos salen Suben y bajan Suben y bajan Ahí va Está funcionando Yo siento que está funcionando Queridos televidentes Lo que voy a hacer No lo intenten en casa Yo tengo el presentimiento de que esta casa antes era poblada por los apanacatutakugle Que eran unos indígenas que se dedicaban a la casa de águilas arpías Esa es la vil prueba La pluma de águila arpía Cogían y las desplumaban Y con las plumas Cogían a los muertos Y hacían un baile así Y cogían todas las hojas Y se las echaban encima Y luego bailaban tras de ellos Así Otra prueba Águila arpía Esto es sangre seca Y pintaban águilas arpías por toda la casa Jürgen Jürgen, no me dejes solo Qué susto Jürgen, mira Mira el piso Está lleno de huellas De capabacuga google ¡Un bicho! Esto está lleno de bichos Jürgen, trajiste balcón Jamás de los jamases Amastísimamente Se vayan a perder el próximo episodio de Antoine Lesbe en Frente B Trae mala suerte ¿Vivos pueden hacer una pregunta? ¡Unult procesamiento! Se vayan a perder el máximo de las suenas de Dios